3 sextos menos 2 quintos. Primero el 3 va bajando, ahora sexto significa sobre 6. Ahora menos 2 quintos, acá está el 2 y quinto significa sobre 5. Ahora para sumar o restar fracciones se multiplica en diagonal. Primero esta diagonal, 3 por 5, 15, baja el menos, ahora 6 por 2, 12 y ahora los de abajo, 6 por 5, 30. Arriba la resta es 3 y con el 30 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, ¿verdad? Entre 3, 3 entre 3 es 1 y 30 entre 3 es 10. Y listo, un décimo entonces sería la respuesta.